Bien, entonces el video anterior grabo hasta 15 minutos, por lo tanto tengo que continuar en el segundo video. Hablábamos entonces de la ecografía y les estaba yo explicando que en la ecografía lo que vamos a ver principalmente es una región de edema. Recuerden que decía, o bueno, se encuentra en un ultrasonido, en una ecografía, una, digamoslo así, difuminación visual de los tejidos. Quiere decir que las estructuras anatómicas como tal que se pueden percibir a nivel glandular van a ser ahora como sin ser tan claros porque recuerden que hay una presencia de líquido, hay edema. Entonces el edema lo que va a hacer, o el líquido que se encuentra ahí, lo que va a hacer es, digamos que obstruir entre las ondas de la ecografía. Entonces, pues obviamente no se, entonces pues se pierden las estructuras anatómicas. En caso ustedes ya vieron en la clase pasada, ya vieron que un absceso se va a mostrar de una forma delimitada. Entonces, pues sí, sí es bastante, digamos que es principal encontrar la alteración de un absceso o de la mastitis. También tenemos la prueba que es por función con aguja fina, la cual nos aporta doble información diagnóstica. ¿Por qué? Por un lado nos va a permitir el estudio citológico del material obtenido. Y en segundo, pues facilita la realización del cultivo microbiológico y el correspondiente a un antibiograma. Bien, existen distintas formas histológicas de hematitis puerperal. Tenemos subareolar, la cual se va a encontrar la lesión precisamente debajo de la areola, en esta zona. Tenemos glandular o galactophoris supurada, que es una afectación de uno o varios lobulillos. Esto aquí es en donde existe la acumulación, la inflamación. Y aquí hay una destrucción tisular. Aquí pudiera encontrarse o llenarse incluso de pus y drenarse por los ductos y el pezón. Existe también la intersticial, la cual su afectación va a ser en el tejido conjuntivo adiposo interlobular. ¿Ok? Entonces, entre los lobulillos hay tejido adiposo. En estas zonas es en donde se va a encontrar el daño y se llama intersticial. Tenemos también abscesificada, que es en el 5% de ellas. Y en esta hay una colección de pus, que es rodeada por una membrana piogénica, que dará lugar a un absceso. Los abscesos podrán ser superficiales, como ya lo habíamos dicho, encontrarse en esta área. Pudieran ser intramamarios, o sea, en toda la glándula o adentro de la glándula mamaria. Y ser retromamarios, después de la ubicación de la glándula mamaria. Y tenemos por último la flemonosa. El agente causal en esta principalmente es el estreptococo y la mamá va a estar muy edematosa. Ok, el diagnóstico diferencial por su clínica principalmente lo vamos a encontrar entre una mastitis aguda puerperal y un carcinoma inflamatorio agudo. ¿Por qué? Porque tanto en la inspección como en la palpación van a ser muy similares. Ok, solamente la presencia de ganglios supraclaviculares nos va a indicar de la presencia de un carcinoma. Pero, digamos que si es en un inicio, el carcinoma puede no presentar estos ganglios. Entonces, sí se necesita hacer una correcta exploración. Ok. Tampoco el estudio mamográfico ni la ecografía nos resuelven como tal un problema. Nosotros ya veremos en la siguiente clase lo que es carcinoma o cáncer de glándula mamaria. Y ahí sabremos también diferenciar los datos clínicos. Como lo platicábamos en la clase anterior, en la clase de mastopatía fibrosa o fibroquística, también se puede realizar una prueba con aguja, bueno, una punción aspirada con aguja fina, en la cual sabemos que podemos extraer un tejido de muestra y entonces hacerle un estudio histológico. Definitivamente esta es la única que te va a decir, ok, si es carcinoma o sabes que no, es nada más la inflamación e incluso la acumulación de, pues, de alguna secreción, probablemente purulenta. Ok. Entonces, quien nos va a dar la diferencia exacta va a ser la punción. Por último, entonces, vamos a tener el tratamiento de esta patología. En esta se debe pautar la medicación sintomática. Ok. Normalmente, pues, por la clínica y por lo que manifiesta la paciente, pues, se van a dar antitérmicos, antiflogísticos locales y analgésicos. Ok. Puede ayudar también la aplicación de calor local seco. ¿Por qué? Recuerden que el frío principalmente te funciona para desinflamar y el calor te va a funcionar para, te va a funcionar prácticamente para, digamos que diseminar el contenido. Entonces, si existe líquido, el calor se va a encargar o va a ayudar a que pueda ser reabsorbido. Así mismo, si existe el acúmulo de pus, también nos puede ayudar el calor para lo mismo. Ok. En un inicio les había yo dicho que el agente causal, pues, definitivamente o en su mayoría va a ser bacteriano. Por lo tanto, si tenemos un problema bacteriano, pues, lo ideal siempre, o más bien, no lo ideal, lo único y lo específico, con lo que podemos tratar un padecimiento bacteriano, pues, va a ser antibiótico terapia. Ok. Recuerden nada más que muchas veces, si no remite, por ejemplo, si nosotros damos un tratamiento antibiótico, con antibiótico, pero no remite, entonces, pues, tendríamos que hacer un estudio más allá, como el estudio microbiológico, porque recuerden que hay bacterias que suelen ser resistentes. Por lo tanto, aunque se esté dando el tratamiento con antibiótico, indicado correctamente con su dosificación y todo, puede ser incluso que no le esté haciendo nada, precisamente porque el antibiótico, la bacteria, el agente infeccioso, puede ser hasta resistente. ¿Ok? Guía de práctica clínica, por ejemplo, te maneja que el primer antibiótico, la primera línea de tratamiento con antibiótico, debe ser con amoxicilina. En dado caso, nos podemos ir hasta amoxicilina con clavulánico. Esa es la primera línea que maneja el guía de práctica clínica. Nosotros podemos dar el antibiótico que, pues, necesitemos o que consideremos como ideal, siempre y cuando, obviamente, la paciente, pues, no sea alérgica, ¿no? En dado caso, entonces, para eso tenemos los macrólidos. Ok. Ante la presencia, en dado caso de que tuviéramos un absceso, entonces va a ser preciso realizar un tratamiento quirúrgico. Aquí la intención de hacer un tratamiento quirúrgico, pues, es el drenaje mismo del absceso. Entonces, se realiza una incisión en la zona principalmente en donde hay la cantidad, digamos, que máxima de fluctuación. Quiere decir que en la zona en donde veamos más elevado la lesión elevada de la glándula mamaria, en donde se ve principalmente, pues, si se acuerdan ustedes cuando hay un absceso, la glándula mamaria se puede ver también con eritema, con hipertermia, hiperemia, perdón, pero va a tener un puntito normalmente blanco, en donde, digamos, que ahí es en donde se encuentra el acúmulo de pus. Entonces, tenemos que hacer una incisión y vamos a tener que debridar todos los posibles tabiques y lugares, pues, cercanos a ese absceso para el drenaje de pus, ¿ok? Se puede hacer también con lavados abundantes de suero fisiológico. Durante la intervención, en presencia de pus, incluso se puede tomar una muestra de la misma para poder realizar un estudio microbiológico. Y, posteriormente, se debe seguir un tratamiento antibiótico con curaciones diarias. Entonces, pues, espero que le hayan entendido al tema. La verdad es que está sencillo. Bueno, dentro de lo que cabe, está sencillo. Y, obviamente, si tienen dudas, pues, háganlo saber. ¿Vale? Bonita tarde.